Déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mía también El que no nada se ahoga, los besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te vi en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes